Empezamos. ¿Qué vamos a necesitar? ¿La lenteja? Si te has olvidado de remojarla porque necesitas que esté así para que esté más rápido, solamente tienes que ponerle agua caliente y dejarla por una hora y se va a abrir muy pronto. Esta es una taza de lenteja. Tengo también aquí pimiento, pimiento amarillo, rojo y verde. Y cebolla de la blanca porque no tengo de la otra. Le puedes poner, es opcional lo que tengas. Un ajo. Si quieres le puedes poner tomate. Yo le pongo el tomate así de esta forma, sacada la semilla. Y también le voy a poner cuerito de marano, puerco o lo que tengas. Le voy a poner este y un huesito. Huesito para que quede más rico. Y también corianda, hierbita o como también le saben decir cilantro, culantro. Nuestra olla de presión que vamos a necesitar. Así que esos son todos los ingredientes y empezamos. Si empezamos, le ponen muy poco aceite porque saben que el cuerito del cerdo tiene mucha grasa. ¿Ok? Así. Una vez que esté bien sofrito, que tenga un color hermoso. Verán, no le pondrán ningún tipo de color. Porque el pimiento rojo nos va a dar el color necesario. Y el tomate va a quedar nuestra menestra con un color realmente hermoso. ¡Delicioso! Ahí le hemos puesto ya la lenteja. Revolvemos, mezclamos bien. Bonito. Esto también lo hacemos así como que se sofría un poquito. Y del cilantro, culantro o corianda, como le quieran decir. Las ramitas las ponemos para que quede esto delicioso. Le ponemos un poquito de sal. Ponemos todo. El cuerito del cerdo. El huesito. Y recuerden, lo más importante, no le pongan agua fría. Pongan agua previamente que ya esté hervida, que esté tibia o quizá lo más caliente que puedan. Para que quede muy rico y no necesita cocinarse otra vez calentando el agua fría que le ponen. Entonces le ponemos... Ustedes tienen que ver que no sea mucha agua, porque tiene que quedar espesito y muy delicioso. Así hacemos. Vamos a poner el agüita previamente caliente. Así queda hermoso esto. ¡Qué rico! Y lo dejamos, lo cocinamos por unos 30 minutos o 20 minutos, ¿ok? No lo pongan muy alto la llama. Le ponen media. Así que lleven el control. ¿A qué hora ponen? ¿Ok? Y desde que la olla de presión empieza a hacer el sonido, controlen 20 o 30 minutos, ¿ok? Así que esta receta es muy deliciosa y vamos a ver el final. ¡Bye! Miren, así queda. 20, les puse 20 minutos. Delicioso. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos el cilantro o... Ya les voy a mostrar. Y también tenemos que sacar el huesito. Lo botamos. Y el cuerito lo hacemos... Lo cortamos en pedacito, ¿ok? Así queda. Deliciosa. Está realmente rica. Espero que sea de gran ayuda para ustedes cuando tengan algo que quieran hacer algo rápido. No es de mucho tiempo. Así que no olviden de suscribirse a mi canal si realmente te gusta este video. Si te gusta mi canal, te invito a que te suscribas, ¿ok? No cuesta nada. Es gratis. I'll see you. Welcome to my channel. I'll see you soon, ¿eh? Y disfruten. Rica, menestra. Bye, bye. See you soon. See you later. Recuerda que la vida es bella.